Con el corazón partido y entre lágrimas, terminó una mujer que montaba en bicicleta en el sector de la Aurora y avistó entre los arbustos a una gata en estado de agonía, con señales de maltrato y según ella, con signos de abuso sexual. Pues yo no veo que sea muy, muy adulto, se ve pequeñito. Y miren el estado en el que está, necesito que me colaboren, yo no tengo cómo. Y qué triste ver un animalito así. La gata murió por la gravedad de sus heridas. Nos informan que el gato tenía unas heridas hemorrágicas. Las heridas hemorrágicas sobre algunos órganos o sobre algunas partes corporales pueden afectar notablemente la normalidad de funcionamiento del sistema cardiovascular. Actualmente la unidad forense de la UNI Remington está realizando el proceso de necropsia para determinar las causas de la muerte y determinar si fue abusada. Aparentemente sí tenía heridas en esa zona, en la zona perianal. Pero esas heridas no significan que tuvo que haber sido abusada sexualmente. Bueno, diferente al maltrato físico-sexual, como nosotros lo llamamos, podrían ser interacciones con otros mamíferos. Por ejemplo, una interacción con otro gato, una interacción con un perro, por ejemplo, un canino doméstico, donde a partir de las riñas que se generan en las calles por, digamos que, cuidado del espacio o de la comida o de cualquier otra protección de recursos, pues se agreden entre ellos y pueden haber lesiones en el área genital. El CTI y la policía adelantan labores de vecindario, hablando con los vecinos para conocer qué sucedió. Para el Grupo Especial contra el Maltrato Animal de la Fiscalía, el abuso sexual contra animales incluye penetración y tocamientos.